Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el juicio final. Vamos al Nuevo Testamento justo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y el versículo 10. Dice de esta manera, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué viene a nuestra mente al hablar de juicio? Bueno, para muchos juicio significa condenación, para otros juicio significa venganza y para el resto juicio significa libertad, vindicación de los inocentes. Ahora, en la Biblia encontramos muy claro el tema del juicio de Dios. Está tan claro que, en primer lugar, el juicio de Dios es para condenar a los impíos y para justificar a los buenos. Dice el primer libro de Reyes capítulo 8 y versículo 32 En segundo lugar, el juicio de Dios lo que va a mostrar es la separación de los malos de los buenos. ¿Será esto en ocasión de la segunda venida de Cristo? San Mateo 25, 31 al 46 lo confirma al decir Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En tercer lugar, el juicio ha sido delegado a Jesús. San Juan 5, 21 al 24 lo confirma al decir Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En cuarto lugar, la base del proceso judicial es la ley moral de Dios, resumida en los diez mandamientos. Eclesiastes 12, 13 y 14 dice El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá, dice, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, el tema del juicio lo vamos a ir desarrollando en cada sesión que tengamos, pero queda claro que hay entonces un juicio de parte de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Bueno, podemos aprender tres lecciones. La primera, Daniel se refiere a un juicio del tiempo del fin en favor de los santos del Altísimo. Eso es buena noticia para ti y para mí. Segunda lección, las expresiones no es condenado y no vendrá a condenación, significa que los que están en Cristo no serán condenados en el juicio. Es decir, nuestro destino se define en la vida presente. Y número tres, mientras reflexionamos sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos salvos por gracia. Somos justificados por la fe. Somos también juzgados por las obras. Por lo tanto, el juicio es una bendición para los redimidos. Dios te bendiga. Soy Eberro Ver. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Así encontrarás en el juicio, debemos tener en cuenta que eres el futuro.